Buenos días Si ya de por si tenemos tendencia a perdernos fácil, este es el camino y el desvío es este, como para no perdernos y es que nos lo ponen a huevo. Buenos días gente, que tal estáis? Por aquí otro día más en la oficina, por aquí estoy otro día más con Bea, ya no se sabe si es su canal o el mío. Últimamente sale siempre, ya va siendo hora de que te mancipes Bea, tendrás que abrir tu propio canal. Ah vale mira, por aquí viene el camino. Bueno hoy hacemos la mítica 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 ruta Churreri-Gaztelu, que es el primero de trail running en Navarra. Ah mira, ahí se ve. Vamos a subir aquí al Gaztelu y luego subiremos a aquella pala de allí. Buena vertical hoy, para curtir un poco las patas, a ver si no las quemamos mucho de aquí al domingo, que es la carrera de Villaba. Pues eso, la ruta de hoy van a ser unos 11 kilómetros con casi 1000 de desnivel, 900 y pico creo que saldrán. Llevamos un buen rato de subida. Qué pena la gobro, que estos paisajes así nunca se aprecian con detalle, siempre se ve demasiado lejos. Ahí está Urzún, eso es la Trinidad. Por aquí es la vuelta que dimos el otro día con los compis de Tipitapa. También está Imagoz, que es de donde salimos el vídeo anterior, hicimos toda esta cresta. Hasta San Miguel, allá están. Aquello de San Miguel. La verdad que este sitio mola mucho porque tiene un montón de montaña, de rutas diferentes de muchos tipos. Y es un sitio guapísimo para correr toda esta zona, la verdad. Bueno, vamos a tirar para arriba, que me está esperando ahí Bea ya impaciente. Vamos a ir del tirón hasta arriba de Gaztelu y ya arriba hablamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, hemos subido al Gaztelu. Hemos cogido un poco de aire y vamos a subir al plato principal del día, al Churregui. ¡Gracias! 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 300 positivos en 1 kilómetros menos. Bueno, vamos para abajo que hace mucho aire para que nos lleve volando. bueno, arriba hacía una ventisca de la hostia, no he podido hablar nada hacía mucho aire ya hemos bajado otra vez la misma pala que hemos subido y estamos buscando el track porque nos marca que estamos en el camino pero no hay nada pisado absolutamente nada y ahí empieza el bosque y tenemos que buscar la entrada buena porque si no, nos va a tocar hacer el jabalí bueno gente, pues nada hasta aquí llega el vídeo de hoy un vídeo corto hoy porque no he grabado mucho tampoco he grabado mucho de si la ruta hemos hecho como 10 kilómetros porque hemos ido súper rápido vamos a intentar llegar a por el dorsal de la carrera del domingo me dan ganas de hacer un vídeo de eso porque es algo hace tanto tiempo que no he cojo un dorsal que se merece un vídeo pero no, va a ser que no bueno, venga a lío bueno, aquí termina el vídeo de hoy espero que os haya molado gente espero que estéis bien cuidaros mucho nos vemos en el próximo vídeo chao